Está curado en la rodilla. Más que bien con él, pero hoy estoy... No, 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 estoy... No me gustaría cambiar mi presente. Ay, mirá qué bueno, mirá qué bueno. O sea, no lo extrañás, digamos, no lo extrañás así como pareja, la convivencia, estar junto, eso no lo extrañás. Hoy no extraño la vida en pareja, quizás, o no extraño así todo lo que significaba estar en un vínculo, una relación seria o formal, o, bueno, ni hablar la convivencia. Qué sé yo, también son etapas, creo, y la verdad que disfruto estar así y, bueno, me hace bien a mí, viste, qué sé yo.